Nunca llego al tiempo No sé qué me pasa, no lo puedo evitar Cuando voy al cine, siempre es un despiste Pierdo la escena inicial Si hay un examen, media hora tarde Llevo dos cursos igual Si quedo contigo, tanto en arreglarme Te cansas de esperar Cariño mío, cariño mío Si hay mil relojes para amar Cariño mío, cariño mío Y es que conmigo nunca existe tiempo Cariño mío, cariño mío Sé que te voy a desquiciar Cariño mío, cariño mío Esto es un lío, esto es un lío Y es que contigo sabes que lo intento Me pasó la vida inventando excusas Ya no sé qué contar Toda tu familia me tiene manía Me llaman la impulsar Y en la peluquería al ir con tanta prisa Me lo encontraron fatal Siempre ocurre algo, siempre con retraso Y es que calculo mal Cariño mío, cariño mío Si hay mil relojes para amar Cariño mío, cariño mío Y es que conmigo nunca existe tiempo Cariño mío, cariño mío Sé que te voy a desquiciar Cariño mío, esto es un lío Y es que contigo sabes que lo intento Cariño mío, cariño mío Cien mil relojes para amar Cariño mío, cariño mío Y es que conmigo nunca existe tiempo Cariño mío, cariño mío Sé que te voy a desquiciar Cariño mío, esto es un lío Y es que contigo sabes que lo intento Cariño mío, cariño mío Y es que conmigo nunca existe tiempo Cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío, cariño mío Cariño mío, cariño mío, cariño mío